Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. El día de hoy vamos a dar inicio a la lección número 18 que se llama Ciencia ficción. El futuro no es lo que vemos en las películas. Los humanos controlan el mundo porque pueden cooperar mejor que ningún otro animal y pueden cooperar también porque creen en las ficciones. Poetas, pintores y dramaturgos son por tanto tan importantes al menos como los soldados y los ingenieros. La gente va a la guerra y construye catedrales porque cree en Dios y cree en Dios porque ha leído poemas sobre Dios, porque ha visto cuadros de Dios y porque ha quedado hipnotizada por las obras teatrales sobre Dios. De modo similar nuestra creencia en la mitología moderna del capitalismo está respaldada por las creaciones artísticas de Hollywood y la industria del pop. Creemos que comprar más nos hará felices porque vemos el paraíso capitalista con nuestros propios ojos en la televisión. En los primeros años del siglo XXI el género artístico más importante quizá sea la ciencia ficción. Muy poca gente lee los últimos artículos publicados sobre el aprendizaje automático o la ingeniería genética. En cambio películas como Matrix y Her y series de televisión como Wetworld y Black Mirror modelan la idea de la gente sobre las cuestiones tecnológicas, sociales y económicas más importantes de nuestra época. Esto significa también que la ciencia ficción ha de ser mucho más responsable en la manera como representa las realidades científicas, pues de otro modo podría imbuir en la gente ideas equivocadas o hacer que centrara su atención en los problemas equivocados. Como se ha señalado en un capítulo anterior, quizá el peor pecado de la ciencia ficción actual es que tiende a confundir inteligencia con conciencia. Como resultado se preocupen demasiado por una guerra potencial entre robots y humanos, cuando en realidad lo que hay que temer es un conflicto entre una pequeña élite de superhumanos, empoderada por algoritmos y una enorme subclase de homo sapiens despoderados. Cuando se piensa en el futuro de la inteligencia artificial, Karl Marx sigue siendo mejor guía que Steven Spielberg. En efecto, muchos filmes sobre inteligencia artificial están tan alejados de la realidad científica que cabe sospechar que son simplemente alegorías de preocupaciones completamente diferentes. Así la película Ex Machines de 2015 parece tratar de un experto en inteligencia artificial que se enamora de una mujer robot, solo para ser embaucado y manipulado por ella. Pero en realidad esta película no versa sobre el miedo humano hacia los robots inteligentes, sino sobre el miedo de los hombres hacia las mujeres inteligentes, y en particular sobre el miedo a que la liberación femenina pueda conducir a la dominación femenina. Siempre que el lector ve una película sobre una inteligencia artificial, en la que la inteligencia artificial es una mujer y el científico es un hombre, probablemente se trate de un filme sobre feminismo y no sobre cibernética. Pues, ¿por qué demonios tendría que tener una inteligencia artificial, una identidad sexual o de género? El sexo es una característica de los seres orgánicos multicelulares. ¿Qué puede significar para un ser cibernético o no orgánico? Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari, ya también casi lo vamos a terminar. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.